... ...hoy se celebra el primer consejo de ministros en el que están todos los titulares y el presidente del gobierno... ...tras el cambio de cartera de sanidad, todavía no habían coincidido todos desde que María Luisa Carcedo... ...tomara posesión de su cargo tras la dimisión de Carmen Montón, antes de la reunión han posado sonrientes en la escalinata... ...se trata de la tercera foto de familia del gobierno de Pedro Sánchez. Gracias.